Fuiste tú Quien perdió la opción Se fue la oportunidad Se te nuló el horizonte Y se acabó la piedad Ahora decir la verdad No me da miedo en verdad Y no sé por dónde empezar Oh mamá No sé por dónde empezar Son tantas cosas que no voy a alcanzar A decirte todas Y que al fin te dejó Ataques de rabia gris Tú querías a la ti Y esa alfombra voladora Nunca te la conseguí Perea sin ningún fin Eso era el principio Y con tus acciones caí en un precipicio No conectábamos a un gui Intentábamos ser Algo que algún día anhelábamos No nos mirábamos como debíamos ver A esa persona que tanto amábamos Quien perdió la opción Se fue la oportunidad Se te nuló el horizonte Se acabó la piedad Ahora decir la verdad Ya no me da miedo en verdad Y no sé por dónde empezar No me da miedo en verdad Y ya está. Y ya está.